¡Vamos para la bachata! En casa, compa y Jacinto, se ha formado el gran guateque Comenzó ayer a las 7 y terminará el domingo Vienen más de 100 mujeres por perro, carril y guagua Vienen más de 100 mujeres por perro, carril y guagua Repalma y remanga el agua, en Agualacha y si quieres Vamos monte adentro, vamos a pumbachar Prepararemos la cena en el bate y del central Prepararemos la cena en el bate y del central Invitaremos a Nena, a Cucadela y Pilar Allí podemos cenar el día de noche buena Vamos monte adentro, vamos a pumbachar Vamos monte adentro que yo voy a gozar Vamos monte adentro, vamos a pumbachar Una chiquita linda mamá lo quiero gozar Vamos monte adentro, vamos a pumbachar Vamos monte adentro, vamos a pumbachar Vamos monte adentro, vamos para allá adentro Vamos bate que yo voy a gozar Vamos monte adentro, vamos a pumbachar Vamos pumbachar Vamos pumbachar Vamos pa'l bate y del guagua Vamos pumbachar Lo quiero gozar Vamos pumbachar Para la loma de San Juan Vamos pumbachar Para la sierra yo quiero llegar Vamos pumbachar Vamos pumbachar Vamos pumbachar Gracias.